Con una ceremonia que contó con la presencia de alumnos apoderados y representantes de los diversos establecimientos beneficiados, la Universidad de Andofagasta dio por iniciado el programa Propedéutico 2019 dependiente de la Dirección de Desarrollo Curricular del plantel. Así lo informó el coordinador del programa, Mauricio González, explicando a su vez que el Propedéutico se enmarca dentro del área de nivelación y acompañamiento a estudiantes. Bueno, el programa lleva del 2012 que estamos adscritos a la red de Propedéuticos Uniósteco y actualmente tenemos a un titulado propiedeuta de la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. Este año se esperan tres nuevos titulados y también seis estudiantes que van a quedar en calidad de egresado. Así que el otro año esperamos que más titulados vayan saliendo de la universidad, al igual que la cantidad de estudiantes egresados, al igual que estudiantes que pasan de bachillerato hacia carreras. El programa está adscrito a la red de Propedéuticos Unesco desde el año 2012. Esta es la octava versión y actualmente tenemos un titulado de la carrera de Lenguaje y Comunicación. Este año esperamos tres nuevos titulados y seis estudiantes en calidad de egresados, comentó González. Por su parte, el alcalde de Taltal, Sergio Aravena, presente en la ceremonia, elogió la instancia desde la perspectiva que la comuna que dirige también es beneficiada con el programa Propedéutico de la UA. No, una iniciativa espectacular, no es primera vez que estamos trabajando por esta universidad, de que yo llego seis años y tanto de alcalde, de verdad que he puesto sobre la mesa siempre el intelecto, he puesto siempre en la mesa la innovación y creo que hoy día, por esa amistad que tenemos con Luis Loyola, como rector de la universidad, y también con don Jorge Tavilo, con la Universidad del Norte, y seis universidades más en las que tenemos convenio, tenemos mirada diferente, posiblemente a otros alcaldes que no tienen sobre la mesa puesto el intelecto. Yo creo que cuando una ciudad se le entregan las herramientas como la educación, es una ciudad diferente y creo que eso nosotros vamos inculcando en Taltal, que estas oportunidades que van a la universidad y que lo dan a un nivel de verdad extraordinario, porque en nuestra época no estaban estas cosas y muchos nos quedamos, ¿cierto?, con el deseo, con el cariño o el amor de poder ser profesional algún día. Es importante señalar que el programa tiene como objetivo principal ampliar el acceso, retención y titulación de jóvenes talentosos que no podrían acceder a la educación superior a través de la prueba de selección universitaria PSU y que los establecimientos favorecidos con el programa son el Liceo Industrial Eulogio Gordo Moneo, Liceo Científico Humanista La Chimba, Liceo Domingo Herrera Rivera, el Liceo Armando Carrera González, y en la comuna de Taltal, Liceo Juan Cortés Monroy Cortés.